¿Contra qué equipos y en qué estadio te gustaba lanzar más en Cuba? Me gustaba lanzar en Santiago, me gustaba lanzar en Santiago, creo que en varias ocasiones le pedí permiso a Lazo para lanzarle en Santiago cuando le tocaba a él y ya después que regresan de la Olimpiada, que nosotros abrimos el Open Day en Santiago, que Luis Giraldo Casanova era hermano, le pedí la bola ese día y me gustaba mucho pichar en Santiago, me gustaba mucho pichar en el latino, aunque era un estadio bien difícil, pero cuando llegabas al latino o sea, parecía que estabas en Estados Unidos, o sea, el Bo, el Mao, o sea, todo, yo veía a Juan cerquita, el ambiente y me encantaba lo que era ahí en Santiago, me gustaba, también me gustaba mucho Ciego Ávila, por la afición, o sea, por la presión que ponían las tunas se ponían bien calientes también, pero para mí en especial era en Santiago, donde me encantaba pichar en Santiago aquí en Boguná ¿Bateadores más difíciles que enfrentaste? En Cuba mucho, muchos bateadores difíciles, ya empezando mi carrera, o sea, muchos difíciles, Alex Eibel John Lancer C, o sea, a lo mejor yo, en mi caso personal, te menciono peloteros que tú dices, wow, que no, a lo mejor no lo menciona otra gente, pero... No, no importa Pero la borde ya terminando, o sea, o Manio Rudia, o sea, son peloteros que eran muy difíciles sacar leados, o sea, en el caso mío, si me tocaba cuatro veces siempre, o sea, en un turno me arañaban la pintura, como digo yo Pero imagínate, también tenía buenos bateadores de mi lado, como Aleixer Ramírez y Infinitos, ¿no? Llegaba a La Habana, Alexander Maeta en su tiempo, cuando estaba caliente, Tabárez siempre era un bateador difícil Un primer bate muy bien difícil, Enrique Díaz, o sea, que había muchos, había muchos, había muchos, pero, o sea, como te digo, Alexei también, Olivera Del año mío, así que había muchos calientes, había muchos calientes, yo me acuerdo también cuando salió León y Martín en Villaclara, o sea, que estaba inquieto, era difícil sacarle a Aries Borrero, o sea, si venías con gente en base, el 95% te daba un hip porque le decían la guagua, o sea, que eran los tipos que bateaban con gente en base, o sea, era bien difícil, era bien difícil Pero gracias a Dios, pude hacer el ajuste y pude, o sea, por lo menos tratar de poner números y sacarlos, ¿cómo fue aquel bolazo con Bell? El bolazo de Bell, o sea, hay muchas cosas, se especulan muchas cosas, pero soy amigo a lo personal, estando aquí ahora en Estados Unidos, lo he visto y cada vez que lo veo le pido disculpas, le pido perdón porque yo sé lo que es eso, ¿no? Yo sé lo que es la carrera, después de ahí de ese bolazo, ya le habían dado anteriormente, pero simplemente, o sea, un día me choco con Victor Macy y me dice que, o sea, que por qué no le tiraba pegado a Bell porque bateaba con 35, era bien bajito, o sea, extendía los brazos O sea, que si le había tirado el slider, mejor tirarle ese rabo para poderle abrirlo Yo me acuerdo, eso fue uno de los playos que estuvimos en contra Santiago y quise tirarle, le abro con el slider y quise tirarle la cinque Quise tirarle la cinque para adentro y ya él venía como que a buscar el slider afuera Porque el slider mío para nadie era un secreto, era rápido en aquel momento, era un slider rápido y bien grande Y entonces cuando él sale a buscarle el picheo afuera, se mete el cinque y entonces ahí es cuando lo tumbo Gracias a Dios no pasó más llores Y la gente vieron el juego, yo fui, después fui al hospital a verlo Él estaba bravo conmigo en aquel momento, yo me acuerdo que aquella vez tuve que salir con un bate en Santiago Y los fanáticos me querían matar, pero es nada personal, nada personal, nada personal Sí te puedo decir y te puedo hoy por hoy que soy amigo de Ronnie Mustelier, que soy amigo de Nava O sea, que fueron dos pelotazos que yo tiré, o sea, a Mustelier se la tiré Que él lo sabe, lo hemos hablado, hemos jugado juntos en Dominicana y se la tiré a Mustelier en el primer turno Yo venía dolido porque me habían dejado la Olimpiada y Pacheco era hermana Y entonces pedí la ola y venía un poco, tú sabes, pero después traté de calmarme Y la verdad, la deber nunca fue un picheo para hacerle daño ni nada O sea, en aquel momento tenía su familia, tiene su familia y o sea, es bien difícil Yo no quería troncharle la carrera a nadie, o sea, se fue el picheo y le di desgraciadamente Pero somos amigos en lo personal y como te digo anteriormente, siempre lo veo y trato de pedirle excusas Y la verdad que, mi respeto para el Tato, un gran bateador, o sea, te lo puse de primero cuando me hiciste la pregunta Y nunca hubo, nunca hubo, o sea, de ahí para allá seguimos la mitad Seguimos la mitad y pude conocer a su familia y son cosas que pasan en el playboy Cosas que pasan en el playboy y bueno, desgraciadamente se me sacó el picheo y yo quería sacarle a, o sea Quería tirarle un picheo para poder tirarle el daño y salió el bolazo Aunque la gente, o sea, especula muchas cosas, pero no fue nada personal ¿Mejores amigos en la pelota? Muchos amigos, muchos amigos, muchos amigos, o sea, Lazo, Contreras, la verdad que ya había Alejandro Castillo William Savera, mi hermano, o sea, criado desde el barrio juntos, siempre venimos desde pequeños De las provincias, con el Tato verte, lo dije anteriormente, tremenda relación con Cristian Cristian es, él no es Luis Vera, que yo le digo Cristian porque a él le gusta mucho el cantante Cristian Yadel Martí, Derni Suárez, o sea, Carlos Tavares, muchos, muchos Yo hice muchas buenas relaciones, ellos fueron los que me pusieron el kende El kende que, o sea, el loco, sanamente, ¿no? Sanamente Me decían que yo tenía mente habanero, que yo era pinareño, pero con mente habanero O sea, Cepeda, amigos, hermanos, Darlo, Iván Dígarlo, oh, wow O sea, tuve, tuve, tuve mucho, tuve mucho Advertir, oye, Martínez, que hoy en día está aquí, que es mi compañero Es mi compañero de Babay, aquí todos los días entrenando juntos O sea, muchos compañeros, o sea, pasamos Oscar Mesa, un sinnúmero Un sinnúmero que hoy en día estamos aquí, hoy en día nos vemos aquí, hoy en día nos hablamos Y, o sea, hemos mantenido la relación, la relación de amistad muy bonita Que me perdonen si se me olvida, si se me pasa alguno, porque de verdad que Infinito, él y Casanova, o sea, lo cogí también desde niño Cogí a David Castillo desde niño, venían de los juveniles Un sinnúmero, Rafael Valdés Casola, mi segunda 19 virajes a segunda Y pudimos ponerle récord, poniendo 19 gente en segunda Una seña que teníamos nosotros, o sea, Donald Duarte El Gordo Peraza Un sinnúmero, un sinnúmero de muchachos que, de verdad, que me ayudaron Me ayudaron y hicimos una gran amistad, o sea Siempre los tengo en mi corazón y siempre los recuerdo Donde quiera que estén y muchos que están aquí, o sea, trato de compartir conmigo ¿Y hasta qué punto, loco, de verdad? ¿Y hasta qué punto tú llegabas de verdad al box, como te lo veíamos todos? Que tú llegabas, como decíamos nosotros, desaforado ¿Eso era de verdad, o eso era parte de un plan? Como si fuera un recuerdo Yo era así, yo era así, yo era así Yo era así, yo era imperativo así O sea, punto en esto Como tú decías anteriormente, algo fue Algo muy rápido, un cambio muy brusco En mi vida, ¿me entiendes? Yo casi ni me lo creía, entonces Entraba con esa hambre, con esa ansiedad Con esas cosas, o sea Que quería hacer las cosas, tenía las ganas Tenía el deseo y quería hacerlo bien Entonces, entraba como Y siempre tirando extra Y siempre tirando extra Y así, así, transmitiendo esa energía positiva Yo por hoy soy así Ya este va a ser mi 8 o 9 años en Dominicana Y aunque ya tú sabes la edad Y he bajado un poco la intensidad Pero siempre he sido así O sea, siempre transmitiendo la energía positiva A mis compañeros, a mi equipo Y siempre he sido así, con esa energía Con esa energía A Anglada le gustaba mucho Yo pienso que cuando Anglada dirigió al equipo Cuba Yo me sentí bien cómodo, ¿me entiendes? Bien seguro Con él también Porque le gustaba mi forma Le gustaba, o sea, confiaba mucho en mí Él tenía a Lazo como su top O sea, todo el mundo tenía a Lazo Porque, pero, o sea, después de Lazo Tenían a Maya O sea, que yo me sentía muy confort Muy, muy O sea, muy contento Con sabiendo, ¿no? Que el manager se identifique contigo Y eso a mí me encantaba Eugenio también Eugenio O sea, que aunque no simpatice con Eugenio Pero yo sé que en aquel momento Él, tú sabes, tenía Ese interés Le gustaba también mi forma Y confiaba mucho en mí En un equipo, por ejemplo Un equipo Cuba Siendo tú el lanzador derecho ¿Quiénes serían tus compañeros de equipo? Un equipo ideal Hoy por hoy Un juego ideal, idílico Donde tú quisieras lanzar con un equipo Cuba ¿Quiénes serían tus compañeros? Hay muchos Yo pienso que en esto hay un código En el Bajol hay un código Hay unos números que no se pueden olvidar O sea Pero bueno, estaría Lazo Estaría Contreras Estaría Jorge Martínez Estaría Orlando Libán O sea Gente que he podido conocer Gente que han podido hacer O sea, grandes números Arrojo O sea Mi respeto para Arrojo también Alguien especial Alguien que yo He mirado mucho He mirado mucho Y es un sinnúmero, ¿no? Hay muchos atrás Hay muchos atrás Que yo he aprendido mucho Como Oliva Como Julio Romero O sea Que aunque yo estuviera Estaba muy pequeño Pero nací viéndolos Y verdad que Fueron motores Impulsadores Para mi carrera O sea En ese caso Y hoy en día O sea Charman y los demás Que están ahí En grandes ligas Que son Súperes estrellas Súperes estrellas Y por qué no Si yo estuviera Ahora mismo Hoy en día Y me dicen Mañana Yo elegiría Los elegiría Porque están ahí En el mejor Bordeaux del mundo Y han demostrado La calidad Y han puesto El nombre de Cuba Bien en alto Pero por ejemplo ¿Quién sería ¿Quién sería tu queche? Mariel Petal Tu primera base Mi primera base Sería Pito Abreu Segunda Segunda base Bueno en este momento Hay mucho O sea Hay mucho Pero en mi caso O sea Si yo fuera mi equipo Yo estuviera con Rafael Valdés Casola Ya que nosotros O sea Aunque Casola llegó aquí Firmó Y con los Cubs No tuvo la oportunidad O no llegó Donde Donde Es mi equipo Es mi equipo ¿Tú chico eres todo? Mi chico eres todo Candelita Iglesia Tercera base Donald Duarte Leffield En el led Frey Cepeda Semper Johnny Cepeda Ray De Spiney Un designado Un designado O sea El designado Michelle Abreu Lazado Zurdo Contino Corrales Un cerrado Un relevista Detrás de Riva Graciela Iglesia ¿Y el manager? Jorge Fuentes Nueva Fuente Nueva Fuente Nueva Fuente Nueva Fuente Nueva Fuente Gracias por ver el video.